Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez color Faltabas tú, faltaba yo Y me inventé un ideal Alguien en quien poder soñar Y desde entonces te he sido infiel Solo en mi mente, no en mi piel Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar? Así, él duerme ya Entre tú y yo Entre el deseo Y lo que soy Entre mis sueños Y lo que tengo Entre el amor y el desamor Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Una forma de vivir Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar? Así, así Una forma de vivir ¿Cómo se puede amar así? Un amante ideal y discreto Que solo vive en mis sueños Y en mis deseos Una forma de vivir Una forma de vivir De vivir ¿Cómo se puede amar así? Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Sabroso, yo me lo gozo ¡Tabales! Un hombre secreto Solo un invento Una fantasía Un hombre secreto Un hombre casi perfecto Una ilusión a escondidas Un hombre secreto Que me quiere Que me mima Y me llena de alegría Un hombre secreto Un escape de mi mente Que me ha devuelto la vida Un hombre secreto Secreto, secreto Un hombre secreto Que me ha devuelto la vida Un hombre secreto Un hombre secreto ¡Gracias!